No quiero saber nada más de ti, no tienes sentido Si, cuando se acabó, el juego terminó, estamos queridos Si, volcándole el amor, perdimos los dos, no puedo salvarle Porque en el amor debemos creer, hay que ser Somos corazones de amor, convertibles en los perdidos y orígenes Somos corazones de amor, llegamos de ti, somos de ti Manos hacia arriba, manos hacia arriba, manos hacia arriba, manos hacia arriba Rigo con la brisa, beso, rigo con la brisa, beso, rigo con la brisa, beso, eso, eso Rida, brida, de Jesús, rida, brida ¡Bien, chato! ¡Bien! ¡Bien, baila! ¡Bien, baila! ¡Bien, baila! ¡Bien, baila! No quiero saber nada más de ti, no tienes sentido Mábaro Manos hacia arriba, manos hacia arriba, manos hacia arriba, manos hacia arriba ¡Bien, baila! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer! ¡Vamos 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 a hacer! ¡Arriba! ¡Vamos a hacer! 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 ¡Vamos a hacer!